Vamos a comenzar en el Bronx, donde ocurrió lo que nadie esperaba. Se confirmó hoy el arresto número 13, el decimotercer sospechoso en el asesinato del joven dominicano Lesandro Junior Guzmán Feliz. Esto ocurre dos meses después del crimen y la policía continúa arrestando a presuntos miembros de la pandilla Trinitarios. Vamos de inmediato con Fernando Gómez. Él está en vivo y nos trae lo más reciente. Fernando. Alberto, hace aproximadamente media hora que salió esposado y escoltado, el último de los arrestados por el asesinato de Junior. Bueno, cuando él estaba siendo escoltado aquí del cuartel número 48 por algunos detectives, el nuevo acusado negó las acusaciones y dijo que era inocente y que supuestamente no sabía nada de por qué había sido detenido. Pero la policía de Nueva York anunció el arresto de Ronald Ureña, de 29 años, residente del Bronx, convirtiéndose así en el décimo tercero sospechoso arrestado y acusado en el asesinato a punta de machete y cuchillo del adolescente Lesandro Guzmán Félix. Él enfrenta cargos de asesinato, intento de homicidio y agresión en pandilla, entre otros cargos. Nosotros aquí en Telemundo 47 hemos seguido muy de cerca el desarrollo en las investigaciones y arrestos, en este caso que conmocionó a Nueva York y al país. Como hemos informado recientemente, la Fiscalía de Manhattan reveló que cinco de los doce sospechosos que ya están en custodia, acusados, enfrentan cargos de asesinato en primer grado y otros de los presuntos integrantes de la temida pandilla, los trinitarios, que ya han sido arrestados y acusados, enfrentan cargos de homicidio involuntario, agresión en pandilla, posesión criminal de un arma y conspiración. Junior fue asesinado el pasado 20 de junio. Bueno, durante una de las últimas entrevistas que hice con los familiares de Junior, recuerdo que su madre me dijo que pensaba que todavía había más sospechosos implicados, que todavía no habían sido arrestados y no se equivocó, ya que esta noche, como estamos informando, las autoridades arrestaron a otro más. De nuevo, ya suman 13 los arrestados y a esta hora la policía no nos ha informado si todavía continúan buscando a más sospechosos. Tampoco nos dieron a conocer detalles sobre qué pistas o qué los llevó a dar con el paradero, con el arresto de este nuevo sospechoso. Es lo que tenemos esta noche desde afuera del cuartel 48 en el Bronx. Alberto, de regreso contigo.